Buenos días a todos. La propuesta de realizar este video en vivo es un poco charlar sobre esta fecha tan especial. Hoy es 7 de junio, el Día del Periodista. Y esto tiene que ver principalmente con la figura de una persona que fue un ilustre prócer de nuestra independencia, que fue Mariano Moreno, y también con la fecha de la salida a la opinión pública del diario La Gaceta de Buenos Aires, un día como hoy, 7 de junio de 1810. Sin duda es una fecha muy especial para todos los periodistas, por eso les deseamos que pasen dentro de estas características de la pandemia el mejor de sus días y que sean reconocidos genuinamente por su gran labor, que es la de informar, y por qué no, la de formar opiniones en torno a distintos tipos de informaciones. Por aquellos años, por 1810, se produce este hecho, este hecho inusual, y está vinculado un poco a la figura de este gran prócer que fue Mariano Moreno, que fue una persona que nació en el Río de la Plata, que no vino de una familia muy acaudalada, era de una familia humilde, y que a fuerza de sacrificio, sus padres pudieron pagar sus estudios, y de esa manera, a los 21 años, poder cursar en la Universidad de Chuquisaca la carrera de Derecho. Y es en esos momentos de la vida de Mariano Moreno cuando descubre las grandes obras de pensadores muy ilustres, por entonces, como Montesquieu, Rousseau, Diderot, pensadores que habían nutrido de toda su filosofía, de una nueva visión del poder y del mundo y del gobierno, a un hecho majestuoso que marcó un antes y un después en la historia contemporánea, que fue la Revolución Francesa. Esto ocurre durante los primeros años de la década del siglo XIX, cuando Mariano Moreno, en sus estudios de Derecho, descubre estos pensadores y adhiere fervorosamente a las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad que preconizaban estos grandes pensadores. Que por el otro lado, eran pensadores combatidos por el régimen monárquico español, porque si uno ve las bases del absolutismo español, vamos a ver que es totalmente contraria a las ideas que estaban manteniendo estos pensadores franceses y a los cuales adhiere Mariano Moreno. Y no solamente eso, sino que cuando él está ahí en Chukisaca, después de poder obtener su título de abogado, puede observar la permanencia aún en estas tierras de América de algunas instituciones de la conquista, como la mita, como la encomienda y el sanaconazgo, que eran instituciones que sometían a los pueblos autóctonos a condiciones de vida sumamente deplorables, sin ningún tipo de consideración. Y Mariano Moreno es una persona que se pronuncia en contra de todas estas instituciones y verdaderamente lo convierte en un enemigo, en un enemigo de ese antiguo régimen cuasi feudal que todavía persistía en América y que era sostenido por el imperio español para sojuzgar a los pueblos y para obtener todas las riquezas, principalmente minerales, del Alto Perú. Mariano Moreno se pronuncia y realiza un escrito en defensa de estos pueblos autóctonos. No hay que olvidar que en 1780 y 1781 se habían producido las rebeliones de Tupac Amarú, Tupac Acatari, que habían sido reprimidas fenomenalmente por la corona española, de manera de que no había grandes defensores de los pueblos autóctonos y Mariano Moreno se convierte en un defensor porque ve las condiciones en que eran sometidos estos pueblos a los cuales la Iglesia a veces le daba la extrema acción en vida antes de que ellos se sumergieran en las oscuridades de las minas de las cuales no volvían nunca más. Y esto le hace ganar a Mariano Moreno sus primeros enemigos dentro de la corona y después se viene al río La Plata. Ya en ese entonces conoce a María Cuenca, la mujer con la que va a compartir su vida y va a ser su esposa. Y tiene dificultades para matricularse como abogado ya que el cupo estaba completo y se vincula como regidor del Cabildo, como empleado del Cabildo. Y en esos momentos se produce también un conflicto importante entre dos sectores de la sociedad colonial que se disputaba en el poder económico. Por un lado eran los comerciantes españoles que eran partidarios del monopolio comercial porque ellos lo ejercían y tenían el control de las importaciones y de la exportación a los puertos de España. Y otro sector comercial importante que va a ir surgiendo en ese momento que va a ser el sector ganadero que propugnaba el libre cambio porque buscaba a través de la exportación del cuero, del tazajo, de las grasas, de los cebos y también en parte del ganado en pie, el libre cambio. Estas dos posturas, proteccionismo y libre cambio, a lo largo de la historia argentina se van a profundizar. Y Mariano Moreno adhiere a la postura de este segundo sector y por eso hace un escrito que se llama La representación de los hacendados donde defiende la libertad de comercio. Y así es como se suceden las invasiones inglesas y Mariano Moreno también tiene una participación legal cuando tiene que defender a un sector del clero contra el Obispo Lue. El Obispo Lue va a ser uno de los representantes más importantes del sector conservador de la Iglesia y que se va a proyectar después en acciones para poder controlar y seguir sosteniendo este poder dentro de la primera junta. Mariano Moreno no tiene una participación activa en lo que van a ser los prolegómenos de mayo pero sí después va a ser nombrado secretario de guerra y marina de esta primera junta de gobierno en la cual él va a encontrar ciertas resistencias particularmente de una persona que es Cornelio Saavedra que es el jefe de las milicias y que tenía una posición más conservadora que la sostenida por Mariano Moreno, por Belgrano, por Castelli que eran quienes, munidos de todo este conocimiento de la ilustración de los pensadores franceses querían llegar hasta el hueso con la revolución de mayo y realizar una profunda transformación en estas tierras. Y con Mariano Saavedra y con Cornelio Saavedra entonces tienen una serie de cuestiones vigentes, de enfrentamientos que esto origina toda una corriente de pensamiento alrededor de este enfrentamiento que sostiene que va a ser el que finalmente va a conducir los fatales destinos de Mariano Moreno producida la revolución de mayo que fue un movimiento porteño los pueblos del interior no participaron un movimiento de las milicias estaban bajo el control de Cornelio Saavedra Mariano Moreno consideraba que había que convocar a las provincias a un congreso donde se expusieran y donde pudieran participar las distintas regiones que componían el antiguo Virreinato de Río de la Plata ahora llamado Provincias Unidas de Río de la Plata. Y acá es cuando surge este medio importante que es la Gaceta de Buenos Aires un 7 de junio de 1810 salía al aire salía a los medios gráficos la gente pudo tener en sus manos impreso un diario que va a ser el primero de la etapa independiente de la historia argentina donde Mariano Moreno va a traducir del francés el contrato social de Rousseau donde la Gaceta de Buenos Aires se va a convertir en el medio de difusión de las ideas revolucionarias de la primera junta y que verdaderamente va a tener una vida de aproximadamente 10 años hasta que Rivadavia decreta que se suprima la aparición de la Gaceta de Buenos Aires y sea reemplazada por el boletín oficial. Pero era importante que la primera junta de gobierno tuviera un medio de difusión si bien no toda la población sabía leer y escribir esto lo tenemos que decir los sectores más ilustrados que tenían la conducción de la burguesía mercantil de entonces que eran dueños de algunos medios de producción se nutrirían de estas importantes noticias que ahora van a aparecer en la Gaceta de Buenos Aires que tiene una frase del historiador tácito muy importante que resalta el hecho de que son felices aquellos pueblos que tienen la libertad de sentir el deseo y de poder expresarlo y eso es lo que se conmemora a través del 7 de junio la aparición de la Gaceta de Buenos Aires bajo la conducción de Mariano Moreno que luego cuando se incorporan los pueblos del interior se van a decidir constituir una junta grande Mariano Moreno era partidario de que había que crear un congreso pero al crear un órgano ejecutivo que las provincias se incorporaran a una junta grande y no a un congreso la postura de Mariano Moreno y de otros pensadores quedó un poco en minoría y es entonces cuando pierde poder la influencia de Mariano Moreno que había sido un revolucionario que él consideró que era justo fusilar a los rebeldes de Córdoba entre ellos Santiago de Linier que se había alzado contra el poder de la primera junta de manera que Mariano Moreno era no solamente un pensador sino un hombre de acción que directamente ordenó este fusilamiento de estas personas que se habían alzado contra el poder de la junta de gobierno y en este afán de poder en esta lucha entre morenista y sabedrista Mariano Moreno le encomiendan una misión a Inglaterra a todo esto su esposa comienza a recibir amenazas y cuando se embarca en un buque inglés rumbo a Inglaterra hay mucho escrito sobre este tema particularmente en los últimos años por parte de Felipe Piña y otros historiadores que hablan de que María Cuenca recibe un mal presagio un obsequio con un mal presagio sobre el destino de Mariano Moreno Moreno muere en alta mar en circunstancias misteriosas cuando le suministran un vomitivo en virtud de de una enfermedad que había desarrollado en alta mar y que no se sabía a qué respondía y el capitán del buque inglés le proporciona un vomitivo aparentemente en dosis demasiado altas que le produce la muerte y Mariano Moreno muere como les decía en 1811 un 4 de junio de 1811 y su cuerpo es envuelto en una bandera inglesa y arrojado a alta mar y así termina su día este ilustre revolucionario de la primera junta que con la publicación de la Gaceta de Buenos Aires el 7 de junio de 1810 había dado lugar al inicio de la vida del periodismo argentino y nosotros aquí en San Nicolás también tenemos que estar muy orgullosos porque San Nicolás tuvo y tiene una vida periodística muy importante apenas 5 años después del acuerdo de San Nicolás o 4 años después de la sanción de la constitución en San Nicolás surge un medio gráfico que se llama la revista comercial que va a tener enorme importancia en la época y apenas dos años después surge otro medio gráfico que se llama Ecos del Litoral y le siguen otros como el Tristel y el Siglo en una población que va a ir creciendo que va a estar nucleado en torno al puerto al centro de la ciudad y a la plaza del Marcham o la plaza de la escuela normal en 1864 en vísperas casi del inicio de la guerra de la Triple Alianza o de la guerra del Paraguay los medios gráficos continúan surgiendo no lo hacen en forma diaria sino que se distribuyen o se publican a algunos en forma semanal surge Amigo del Pueblo que es una publicación que se hacían tres ejemplares por semana y en los cuales la gente va a poder observar la marcha de las noticias más importantes que tienen que ver con el quehacer de San Nicolás y acá aparece también en el mes de mayo de 1864 otra publicación que se llama Mágicos del Norte y son publicaciones que no tienen mucho tiempo de vida y después se le siguen otras como La Viruta en el mes de septiembre de 1864 sin embargo esta es la peculiaridad que tuvo los medios gráficos de San Nicolás no tuvieron en sus inicios muchos años de permanencia y fueron rotando de publicaciones de editores y de puntos de vista el 7 de enero de 1868 cuando todavía aún no había terminado la guerra del Paraguay la gente seguía deseosas de noticias sobre la marcha de este conflicto bélico que generalmente se informaba desde Buenos Aires surge la opinión pública y ya en el año 1872 de la mano de Santiago Bengolea de Ramón Antonio Carvajal que fue un ilustre periodista de San Nicolás y de Juan Casba surge el diario El Progreso El Progreso va a ser adquirido pocos años después en el año 1886 por el fundador del Club Regata de San Nicolás que es Damaso Valdés que se va a destacar como periodista y también como secretario de la Intendencia durante muchos años y podemos hablar de que estamos en presencia de un periódico que es el decano del periodismo provincial este diario aparece en 1907 ya como un diario de la tarde y en 1972 fíjense cuánto tiempo de duración tuvo El Progreso va a cesar su emisión en el Interim a principios del siglo XX ya por el año 1907 surge otro periódico muy importante que se va a llamar El Tribuno y que recién va a cerrar sus talleres de impresión en el año 1963 apenas finalizada la guerra del Paraguay y durante la presidencia de Mitre aparece un medio un medio gráfico que se llama El Centinela del Norte que va a sentar el precedente de lo que viene después yo le había hablado de Ramón Antonio Carvajal que acá aparece nuevamente conduciendo los destinos de este diario que es El Centinela del Norte y que apenas dos años después en 1875 ya se le va a llamar El Norte de Buenos Aires y con el tiempo este diario El Norte de Buenos Aires sale los martes y viernes con el tiempo va a cambiar su nombre y en 10 años se convierte en un diario es decir que comienza a salir todos los días en 1889 desaparece el diario El Progreso como lo había comentado y este diario el tribuno pasa a ser el decano de la prensa de Buenos Aires en el año 1926 El Norte de Buenos Aires cambia de nombre y aparece el diario El Norte como se lo conoce actualmente y en el año 1948 durante el gobierno peronista va a tener prohibida su circulación en virtud de una enfrentación un tratamiento político muy profundo que tuvo el director del diario El Norte que era Vicente Solano Lima con dirigentes del peronismo de San Nicolás en la actualidad el diario El Norte sigue publicándose sigue siendo el decano de la prensa de la provincia de Buenos Aires y San Nicolás sigue teniendo vigencia en su actividad porque ya no solamente hay medios gráficos sino que hay medios radiales hay medios televisivos y también hay medios virtuales de manera que la tarea del periodismo ha sido muy profunda desde entonces la tarea de la fe del diario es que la tarea